Nivel 13. Clase 57. Todos, ver esta liberación. Usemos estrategias para liberar. Parte 2. Hoy, 24 de diciembre. Fecha aproximada, exacto, presionada, que llegó a la tierra, a la libertad, a todos ustedes en el nombre de Jesucristo. Les ordeno que suelten, si están ustedes atacando a la iglesia cristiana evangélica, con brujerías, que todas esas brujerías se han quitado en el nombre de Jesús, o de cualquier forma. Todas esas brujerías quitadas. A todos esos brujos satanistas, por lo cual trabajan ustedes y son ustedes títeres. A todos esos brujos satanistas, les muestran ustedes, todos los días, constantemente, el infierno, con los gusanos, con la candela, e incluso con colegas de ellos quemándose. Muestren constantemente a todos ellos. Paran de ustedes hacer esto, y esto lo van a hacer ustedes todos los días. Especialmente en madrugada, en noche, o en el día. Visiones, en visiones. Esto se para hasta que ellos se arrepientan y le entreguen el corazón a Jesucristo. Es decir, se vuelvan cristianos evangélicos. Y que ellos realmente se arrepientan y dejen todas esas cosas. Y le quitan todas las cosas que le colocaron a la iglesia, en el nombre de Jesús. Estarta con los brujos se cumple de inmediato el nombre de Jesús. A trabajar ya a principados gobernadores a orden. A todos los brujos satanistas, todos, de la Guajira, Colombia, incluso el mundo entero. Se acabó el ataque contra la iglesia usando su instrumento demoníacos. Bien. Principados gobernadores. Quiten todas las vendas que le han colocado, vendas espirituales, que le han colocado a los cristianos, representantes pastores, incluso a la gente incrédula. Vendas que hayan impidido que conozcan a Cristo y conozcan a la liberación en el nombre de Jesucristo. Quitan todo obstáculo en su mente. Todo que ha emblocado el entendimiento en el nombre de Jesús. A todos. A todos. Quitan todos los obstáculos que han colocado también a ellos para que este interno no entra a las iglesias. incluido la iglesia de esta muerte se congrega en la Guajira, en Colombia, en el mundo entero en el nombre de Jesús. Todos los obstáculos los quitan. Incluso esta orden se la dan también ustedes en el nombre de Jesús al mismo Satanás. Este ministerio entra a todas las iglesias del mundo entero en el nombre de Jesucristo. Todo lo que usted lo quitan. Quitan todos los demonios que han colocado a la iglesia de incredulidad, de miedo, de confusión con relación a este ministerio en el nombre de Jesucristo. Le sueltan las finanzas también a todos los que pertenecen al ministerio de Cristo Libera. A todos aquellos pastores cristianos fieles a Cristo Jesús que diema y ofrendan. Le sueltan también todas las finanzas incluida esta mujer en el nombre de Jesús. Le devuelven todo el botín. Todo el botín se lo entregan porque ese botín Cristo Jesús en la cruz del cabario lo conquistó. Le pertenece a la iglesia ahora en el nombre de Jesús. Incluido a todos los miembros del ministerio de Cristo Libera. A Hugo Amaliel a Nueva Martínez a Hernández a Nancy a todo lo que a Ubaldo a todo lo que pertenecen a Cristo Libera. Le entregan todo el botín en el nombre de Jesús. Recursos financieros todo se lo devuelven. Esta obra se ejecuta de inmediato en el nombre de Jesucristo. Este ministerio entra a todas las naciones a todo Colombo y todo el nombre de Jesús. El principal gobernador de Estado se ejecuta de inmediato el nombre de Jesucristo. A trabajar ya. A trabajar ya. Y esto es desde ya en el nombre de Jesús. Ya se pueden desconectar ya el nombre de Jesucristo. Ok, bueno, el principal gobernador que está al torno que está ahí. Está ejecutando la orden todos supercipados? Sí. Muy bien. Ya están soltando. Están todos soltando, correcto. Muchos están gritando, otros están llorando. ¿Quiénes? ¿Los demonios o los brujos? Ya están soltando. Ok. ¿Y los brujos están gritando? No entienden lo que pasa. No entienden lo que pasa los brujos satanistas. No entienden, no saben, no saben. ¿Cómo? Falsos. Dicen creer en su Dios. Hipócritas. Llenos de basura. A ver, explícame, ¿qué dice tú ahí? ¿Qué está diciendo tú ahí? ¿Cómo crees que los míos los soltarán? Si están sucios y llenos de pecado. Ok. De hecho, sí. ¿Quién eres tú? ¿Eres el demonio de Alpronco que está hablando ahorita ahí? ¿Eres tú? Soy el principal. ¿De cuál región? ¿Cómo? Tú pediste. Aquí estoy. Ok. Bien. Tú el principal de cuál región? ¿Quieres que suerte? De hecho, ya usted la orden, ¿no? Pero no a todos. Por supuesto, cada uno a todos. Yo lo dije yo. Ellos no están bien delante de su Dios. Ok. No, yo entiendo. Estoy de acuerdo contigo. Hay muchos cristianos que no están hablando con las cosas de Dios. Eso lo sé perfectamente. Esta hora se cumple. soltaré los que están bien. Correcto, así es. Solo soltaré los que verdaderamente están en santidad. Correcto. A esos. Estamos totalmente de acuerdo en eso. A eso, ¿qué? Suéltales a esos. Todo el botín, ¿qué? En el nombre de Jesús, ¿qué? Ya han sido soltados. Ya han sido soltados. Muy bien. ¿Tú eres el principado? ¿De qué región eres tú, principado? Sobre esta ciudad. ¿Sobre la ciudad de Maicao? Este terreno. ¿De cuál ? ¿Guajira? ¿Dónde está ella? En La Guajira. De La Guajira. Mis calles están llenas de temor. De miedo. Tus calles están llenas de temor, miedo. De angustia. Y son mías. Ok. Porque el hombre me ha dado la vuelta. Así es. Y tu Dios lo sabe. Sí, 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 sí. De hecho, sí. El pecado, todas esas cosas son lo que estoy de acuerdo contigo. Eso es bíblico. Son derechos legales que hay. Bien, principado, ya la orden que se dio se cumplió con relación con los brujos, correcto? Ya solté lo que pediste. El resto son míos. Ok. Sabes que es así. sí, sí. No, no, te digo es con relación a los brujos satanistas que están atacando a la iglesia, que ellos están salvos y que les mostraron el infierno a ustedes. Ya se lo mostraron todos ellos, lo están mostrando correcto? Solo detuve a unos. Esos brujos no son de esta nación. Son enviados. Ellos traen su orden. Ahora entiendes. de la nación vecina. Son brujos y hechiceros de Venezuela. Oh, son brujos y ellos están entrando a destruir los países. Oh, brujos no son de los tuyos. pero he detenido a las iglesias que están bien en las que sus hijos están bien delante de su Dios. Muy bien, muy bien. Bien, principado, con relación a lo que hiciste de que han llegado muchos de otros países vecinos, Venezuela, correcto? no son tuyos, no tienen posibilidades sobre ellos. Bien, ¿por ahí algún líder hay de ellos? De a verlo, ¿correcto? Ya me tengo que retirar. No, todavía no, un momentico más. La en todavía no, comunícate en el nombre de Jesús inmediatamente comunícate, no lo traigas ahí, con el demonio de los brujos a esos batalistas que vienen de Venezuela allá a Colombia, con el líder de todos ellos, con el principado de los principados de los que están ahí, en el nombre de Jesús. no están aquí, están en su nación, están en Venezuela, no, hay demonios aquí, sus principados están en su nación, en cuál nación, en Venezuela, en Venezuela, ok, esos brujos solamente están entrando con sus demonios, pero las potestades y los principados no se han movido, ellos solamente envían, no se mueven como nosotros, ok, esa es su nación, ese lugar es de ellos, ok, pero muy bien, muy bien, muy bien, ok, pero de esta manera, comunícate con ellos, en nombre de Jesús, con el principado de allá, que se establezca la comunicación, tengo la orden a todos ellos, tenemos toda autoridad sobre todo el universo, nosotros, estamos sentados a la destra de Jesucristo, comunícate con todo el principado de esa región, sobre todo de los burgos, hechiceros de de Venezuela, en nombre de Jesús, al principado, principado que está ahí, cuando te comunique me avisas enseguida, en nombre de Jesús, ellos cerrarán la puerta, hacia acá, sólo eso, ¿cómo? nosotros nos encargaremos de detener a sus demás, los que ya entraron, sólo eso podemos hacer, ellos cerrarán la puerta para que nos sigan entrando, ok, ellos van a cerrar la puerta, ok, y ustedes se encargan de son muchos, son muchos, ok, bien, pero la orden que te doy a ti ese es y puedes hacerlo comunícate con el principado de ahí que está mandando otros demonios de brujería y que sería incluso que están repartiendo a todas las naciones en el nombre de Jesús serán detenidos todos los que están en la guajira sólo eso puedo hacer se han detenido lo que está en la guajira yo sé que sólo tú puedes hacer eso porque tú estás en la región de guajira pero los otros departamentos son otros principados correcto tienen sus principados tienen sus principados sabes que cada uno trae una puerta esas no son mías ok no son tuyas correcto bien pero necesito que te comuniques con ellos no que lo traigas ahí es que te comuniques con ellos y sé que lo puedes hacer en el nombre de Jesús con los de colombia y también con los de venezuela cuando te con la orden ellos los estén en todo el país ok en todo el país ok que todo como este es un lugar santo tiene muchos fieles a su Dios por eso es que es muy atacado explícate cree mucho en su Dios Colombia así es ok por eso es que hay tantos hombres y mujeres guerreros en este país así es no se cansa así es no se detienen no paran por por es que nos envían porque aun cuando hemos traído tanta muerte ellos insisten y siguen y creen pero ya serán detenidos esos demonios de Venezuela todos son demonios de brujería ok todos 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 y sacarlo así es así es así es lo lo sea así a su cárcel correcto a su cárcel todos demonios ahí a todos hasta sus brujos correcto que se han castigado sus brujos todos en el nombre de jesucristo sus propios pies así es está prohibido atacar a los hijos de dios todos y también yo sé que no tienes por detalle ya estamos haciendo lo correcto en colombia correcto bien bien pero aún así quiero que te conectes que te conectes con todos los de Venezuela también lo de Cuba que son principados mayores ahí solo podemos cerrar todas las puertas por las que ellos quieran entrar a esta nación no podemos entrar allá ok si lo entiendo lo entiendo pero le vas le vas a comunicar si lo puedes comunicar ¿no? ellos dicen que simplemente no entrar eso es todo lo que harán ¿quiénes? los de Colombia ok ya no entrarán más a esta nación así es y que limpien precisamente a Bogotá la capital precisamente que limpien a Bogotá en el nombre de Jesucristos y a Bogotá a Bogotá la